Sí, realmente fue una jornada muy positiva para nosotros y creo que para todo el Valle. Bien, ¿se desarrolló todo con normalidad como estaba previsto? Con total normalidad, con muchísima adhesión, la gente realmente entendiendo el problema, sin ningún problema, o sea, por la pequeña demora en realidad que le hacíamos a los autos para informarles, pero apoyándonos, apoyando todo lo que estábamos haciendo. Norma, ustedes dicen muchísima adhesión, ¿tienen ya un relevamiento de cuántas firmas se lograron juntar el sábado? Mira, exacto no, pero más de 500 firmas. ¿Solamente el sábado? Solamente el sábado, sí, sí. Y realmente, bueno, en la medida que uno iba hablando con los autos que iba deteniendo, nos damos cuenta que la problemática del ambiente es general, es de todas las provincias, gente de Mendoza, gente de Traslasierra, de Rosario, que con diferentes problemáticas apoyaban nuestra acción porque ellos también tienen problemas ambientales, ¿no? Desde la minería, gente de Rosario que también tiene problemas con la basura. Y bueno, creo que llegó el momento de que todos nos juntemos para unificar las luchas. ¿Hubo algún caso, alguna persona que se haya molestado por esta interrupción, esta demora en la ruta? Y mira, lamentablemente una sola persona que lo manifestó y que realmente nos pone mal porque es del Valle y porque en vez de acercarse a charlar con nosotros y dar su parecer, fue el presidente de los bomberos de Rumipal, el señor Moyano, que pasó gritando e insultando, pero bueno, fue lo único que hemos tenido como para... de negativo. Y lo lamentamos porque en vez de acercarse y charlar con nosotros y dar su diferencia, fue como una provocación, pero nada más. Después toda la gente realmente, incluso en algunos momentos que nos apuraban, porque la cola era larga de auto, la misma gente decía, yo esperé, no tengo problema, esperen a que firme, firmaba toda la familia que iba en el auto. Así que no, no, la verdad que fue sumamente positivo, lo otro fue una anécdota nomás. Norma, nos preguntábamos, el otro día también lo consultábamos y en realidad no había ninguna idea de algo más concreto con el tema de las firmas, pero ¿puede surgir alguna posibilidad de hacer algo oficial con estas firmas o es meramente como para dejar plasmado esto que ustedes están comentando de la adhesión o el apoyo de la gente o la preocupación por el tema? Mira, por el momento estamos buscando solamente la adhesión y sí demostrar que no somos 20 personas que estamos luchando contra esto, sino que realmente la gente cuando se entera de la problemática lo apoya, ¿no es cierto? Incluso se ha acercado gente de Santa Rosa, vecinos que venían a estar con nosotros y que nunca habían participado del grupo y que a partir de ahora han dicho que se quieren acercar porque ven que hay mucha gente que todavía desconoce del tema. Sobre todo, siempre decimos, ¿no? No se puede estar de acuerdo con algunas partes del proyecto, con otras no, nosotros respetamos lo que opinan los vecinos. Lo que sí queremos es que se interioricen realmente de la problemática del lugar, de cómo se presenta el proyecto. Entonces, en un debate y en una charla vamos a poder sacar muchísimas cosas más positivas. Norma, también estuvieron, decía el parte de prensa, referentes políticos de diferentes agrupaciones de nuestra región, a través del apoyo de ellos, ¿piensan que se puede lograr algo o pueden tener alguna otra acción concreta a desarrollar? No, la verdad que hasta ahora, bueno, siempre nos han apoyado, algunos incluso en la legislatura y otros no, pero siempre es bueno que se preocupen, son ellos los que se tienen que preocupar por los vecinos, porque son los que son los elegidos, entonces pensamos que no a nosotros no van a hacer el apoyo, sino a todas las personas que creyeron en ellos. Y también, bueno, los vecinos de Villa General Belgrano, que están en defensa de las siervas, también han tenido una participación activa, lo cual agradecemos muchísimo, porque, bueno, seguimos demostrando que la lucha tiene que ser una sola realmente, y es lo que venimos pregonando siempre, ¿no es cierto?, que tenemos que entre todos salvar el valle como valle turístico, como valle que todos elegimos para vivir. Bien, Norma, ¿se sigue a partir de ahora con las mesas informativas? Sí, vamos a continuar con las mesas informativas, y bueno, esperamos que esto llegue a los que tienen que llegar, que se den cuenta que somos muchos más los que queremos explicaciones, los que queremos que las cosas sean lo mejor posible para todos.